Alegre vengo de la montaña de mi cabaña y alegre está A mis amigos extraigo flores de las mejores de mi rosa A mis amigos extraigo flores de las mejores de mi rosa Oígame compadre, yo se lo decía Que esta parrandita, que esta parrandita yo se la traía Alegre vengo de la montaña de mi cabaña y alegre está A mis amigos extraigo flores de las mejores de mi rosa A mis amigos extraigo flores de las mejores de mi rosa Allá adentro veo, allá adentro veo un bolco tapado No sé si será un lechón asado No sé si será un lechón asado A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón Traigo una trulla para que te levantes Traigo una trulla para que te levantes Esta trulla está caliente, esta trulla está grande Traigo una trulla para que te levantes, traigo una trulla para que te levantes Esta trulla está caliente, esta trulla está gigante Esas navidades no cantaré, estas navidades no cantaré, cuando yo cuente hasta tres Todo el mundo diga ya Uno, dos, tres, cuando abra la puerta ya Uno, dos, tres, cuando abra la puerta ya Traigo una trulla para que te levantes, traigo una trulla para que te levantes Esta trulla está caliente, esta trulla está gigante Traigo una trulla para que te levantes, traigo una trulla para que te levantes Esta trulla está caliente, esta trulla está gigante Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Santo reyes magos que llega a Dios y rete Adorar al niño que ha nacido ya Todos los pastores están anunciando El niño ha nacido y ya es Navidad Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Y se une a esta edición especial El host, señores, de El Giroscopio ¿Cómo estás? Cándido, bienvenido Bienvenido a mi casa Y lo más chévere es que cuando tú vas a tu casa Es porque estás en familia Así estamos acá en este maravilloso espacio En esta capilla con antena Televida El canal de la familia Denise, pregúntame algo para yo hablar Bueno, pues te cuento que Don Roberto y yo hemos estado compartiendo Con todos los que nos ven de Televida, por supuesto con la familia Y hemos hablado de las tradiciones ¿Cuáles son tus tradiciones para este fin de año? ¿Qué hacen usualmente en tu casa o tú y tu esposa? ¿Se unen con su suegro, con tu papá? ¿Cómo es? ¿Cómo hacen? Bueno, regularmente, o sea, tenemos mucho tiempo compartiendo en familia Así mismo Pero antes de compartir con la familia real Hacemos lo que nos toca a nosotros como cristianos Regularmente vamos a las cárceles Reclusorios de niñas, de menores El mismo 31 Siempre Bueno, ¿qué decirte? Vengo de la victoria Con eso te digo todo O sea, estamos aquí luego de servir O sea, siempre, siempre estamos haciendo esto 31, 24, 20 Entonces, el año, el mes completo Hacemos lo que nos toca como cristianos Rellevar esa alegría Llevar la Navidad Aquellos que no tienen la oportunidad de vivir lo que nosotros vivimos Todo esto luego cerramos en familia Compartiendo en casa de los suegros Casa de mis padres Familia que dan un chilejo El 31 como que el día más largo de la historia Y da tiempo para todo Eso es verdad Alguna tradición que hacía tu familia antes O sea, en mi casa cuando éramos pequeños Siempre, qué sé yo, comíamos coquito Y ahora en mi casa Nosotros como tradición Comemos coquito también Algo así, una anécdota Usted, don Roberto, también vaya pensando ¿Qué algo que usted hacía Don Roberto, digo usted, don Roberto Cuando estaba en la casa de sus padres Cuando estaba en la casa de sus padres Y ahora que usted tiene su propio hogar ¿Qué usted hace? Como recordando ese tiempo Sí, sí, yo pienso que, bueno, lo que siempre es tradicional es que el pavo no falta Yo no sé por qué tiene que ser el pavo Porque puede ser pollo O puede ser cerdo En mi casa es el pavo Y entonces, pues Y los coquitos Tú hablabas de los coquitos Pero ese coquito No falta Óyeme, aunque no te lo comas Tienen que estar Y sobre todo para mi mamá Los coquitos eran algo muy importante El sentarse con una bandeja grande Y a romper los coquitos Esto, ¿no? Porque es parte de la diversión romperlos, ¿no? Sí No es solo comértelo No solo comértelo Es romper el coquito, ¿verdad? Tengo una tía que justamente, así en familia Ella decía Yo no lo como, pero yo lo rompo Y siempre le llevamos la bandeja Y tar, tar, ella rompía Y uno cogía ¿Quién quiere coquitos, no? Sí No, excelente Recuerden junto a nosotros también las tradiciones que tenían con su familia anteriormente Y ahora, ¿cuál comparte con su nueva familia? Con su esposo, bueno, donde viva recientemente Y ustedes, dentro de nuestras tradiciones también está la música Nos han visto, todos esos villancicos chulísimos Don Roberto me dice que no baila mucho Tú baila, Cándido Yo bailo Ah, bueno, tú bailas No, pero cuando hay que bailar, bailar ¿Verdad que sí? No, no hay ningún problema con eso Bueno, pues, Christian y Remy se han encargado de que hoy recordemos esas tradiciones Esas músicas, esos villancicos Así que vamos a darle nuevamente la oportunidad Así es Aplausos 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 Porque no había lugar en la posada Pastores acudieron allí Alegría y gozo les llenaba Les había nacido hoy El Hijo de Dios Cándalo con nosotros Hoy quiere nacer Quiere nacer De nuevo Quiere el pesebre de tu corazón Tan solo Tan solo unete A esta canción Tan solo unete Tan solo unete a esta canción deja que nazca este niño en tu corazón hazte pesebre y entregale tu vida recibe al pequeño que te ama hoy nacerás de nuevo que alegría cambiarás por gozo toda tu aflicción hoy quiere nacer quiere nacer de nuevo quiere el pesebre de tu corazón tan solo únete a esta canción hoy quiere nacer quiere nacer de nuevo quiere el pesebre de tu corazón tan solo únete a esta canción tan solo únete a esta canción o o o o